Ya que, ya que, ya que, ah Esto es sin pelos en la lengua, esto es sin pelos en la lengua Esto es sin pelos en la lengua, esto es sin pelos en la lengua Esto es sin pelos en la lengua, te voy a hablar la la rai Si te fichó pa' loco porque tiene dos estrellas Si llega el huevito a pelado, no pa' arranque pa' la alpine No venga a pedir prestado, vamos a ir a hacer tu fight Si nos vemos por la calle, te saludo con el hype Perseguido por el bar, arriba del chico No tengo tiempo pa' salata, see you later Esta canción es dedicada a todos los haters Sayanara, conmigo no se busca nada Si tienen algo que decir, dímelo en la cara Yo estoy probao' Lo miro mucho, con demasiado en contra del tiempo ya apurao' No tengo tiempo que perder con la envidia Tengo que mantener a la familia Duele pa' cuando hacía que el puerto era en realidad Mi palabra es más sagrada que la Biblia Te llamé como 10 veces y no cogiste el teléfono Y ahora parlando lo que hay es pichajera.com Un poquito de gasolina, compa el torymone Guayacol con esta dolly, pa' el dolor de abanador Que estoy sin perlos en la lengua, te voy a hablar la la rai Si te fichó pa' loco porque tiene dos estrellas Si llega el huevito a pelado, no pa' arranque pa' la alpine No vengas a pedir prestado, como llenas en tu pa' Y si nos vemos por la calle, te saludo con el hi-mai Seguido por el barrio de un chico, pa' No tengo tiempo de salada, see you later Esta canción es dedicar a todos los haters El precipelo en la lengua y el garzón quitao' Chocolate mezclao' con crema de cacao, purita' Cocinao' y compresao' Volvamo' pa' la calle, que el billete está cortao' Me tocó el relleto pa' que se escuche esa luz Sin cuestión de pichajera, yo soy mi terrati Yo soy más pateao' como diez veces, todo ha sido pa' Strike out, punch out, loco arranque pa' el hogar Que estoy sin perlos en la lengua, te voy a hablar la la rai Que estoy sin perlos en la lengua, te voy a hablar la la rai Fue en contra del tiempo y ha curao' 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 Me tocó el relleto pa' que se escuche esa luz Sin cuestión de pichajera, yo soy mi terrati Yo soy más pateao' como diez veces, todo ha sido pa' Strike it out, punch out, loco arranque pa' el hogar Que estoy sin perlos en la lengua, te voy a hablar la la rai Este sin perlos en la lengua, te voy a hablar la la rai Seanstral, ¡ betrayato! Venga a pedir un prestador, voy a ir a ser tu padre. Y si nos vemos por la calle, te saludo con el hype. Seguido por el par, arriba de los chicos. No tengo tiempo, más adelante, see you later. Esta canción es dedicada a todos los haters. Tú sabes quién tú eres pa' y esta canción es pa' ti. Esto es pinto en chino, una nota AC y en los controles, el mejor. Junkin, Beto, el composo, esto es Hills Records y pa' la montaña no subo el mundo, déjala caer.